Mendoza quedó al borde de los 50.000 casos registrados de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Según informó el Ministerio de Salud de la provincia, este lunes se detectaron 377 pacientes infectados. En total de los casos consignados, 359 fueron determinados por PCR. A su vez, otros 18 fueron identificados como nexo clínico epidemiológico, es decir, por convivencia con algún paciente positivo. La tasa de positividad tuvo una leve suba, pero se mantiene dentro de los parámetros definidos por el gobierno. Fue del 32,5%. Se analizaron 1.102 determinaciones, de las cuales 743 fueron negativas. Además de los nuevos contagios, sí se confirmaron 19 muertes por coronavirus. Ocho se produjeron en las últimas 48 horas, pero a la vez en el sistema SISA se reportaron otros 11 que ocurrieron en fechas anteriores. Con estos datos, la provincia acumula 49.628 positivos y 924 fallecidos desde el inicio de la pandemia.